No. Ya le doy la moción para una pregunta, senadora. Gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, brevemente, referirme un poco al proyecto, en términos generales. Yo creo, senador Barreras, que usted pasará la historia como el ponente del proyecto que le abrió la puerta al fin de la democracia en Colombia. Y lo creo con determinación. Creo que este proyecto le abre la puerta. Una puerta muy peligrosa. En algunos casos, algunos la han acompañado de buena fe, con ingenuidad. En otros casos, de mala fe, pensando en acabar esta democracia. Pero creo que este proyecto de acto legislativo va a comenzar a erosionar la democracia colombiana y podrá comenzar a abrir la puerta para una dictadura. Y no lo hago para generar terror, senador Barreras. No lo hago para generar terror en la población colombiana. Lo hago porque este Congreso hoy empieza a aprobar su autocensura. Hoy este Congreso empieza a aprobar la derogación del mismo y le entrega todo el poder legislativo a 200 capos de la droga sentados a manteles con el Gobierno Nacional. Insisto que algunos lo harán pensando que así se logrará una reconciliación en Colombia. Pero muchos también lo harán pensando en abrirle la puerta a esa expansión castrocomunista, chavista, que tanto daño le ha hecho a la región y que está buscando tomarse Colombia porque es la joya de la corona. Y lo hacen, y ahora sí me meto en artículo cuarto, abriéndole la puerta a la elegibilidad política, generando un precedente nefasto para esta democracia. Un precedente en el cual le estamos diciendo a las nuevas generaciones y a las nuevas generaciones también de violencia, que el senador Barreras, que el crimen en Colombia paga, que el crimen en Colombia genera rendimientos, que si uno se toma las armas, que si un colombiano es capaz de amedrentar a la opinión pública, de amedrentar al Estado colombiano, va a ser premiado eventualmente con elegibilidad política, con espacios de poder, con medios de comunicación, con tierras para cultivo, con espacios para crecer como mecanismo, como movimiento político. Y preocupa muchísimo que ya empieza uno a ver en el lenguaje del propio gobierno, encabezado y liderado por el propio presidente de la República, la apertura del camino para convertir a los villanos en héroes, para convertir a Timochenko en una persona agradable, un hombre simple, de buenas intenciones y también muy ágil. Estoy citando al presidente de la República, quien además ha dicho que no es con malos ojos que Timochenko sea presidente de esta Colombia. Y también entonces... Tiene un minuto para que cierre su intervención. Me preocupa entonces, cuando ciudadanos colombianos empiezan a darle alta favorabilidad a los terroristas. En la revista Semana ya uno debe pasar al terrorista Timochenko del 3% de imagen favorable al 9%. Ese argumento de que si se desmoviliza la guerrilla y se convierte en movimiento político, no va a tener respaldo popular, es un argumento falso porque lo que ellos, lo que el gobierno y lo que muchos que respaldan este proceso quieren es darle respaldo popular para que se tomen el poder y empezar a construir en Colombia el modelo castrochavista. Y usted, senador Barreras, tendrá que responderle a la historia en Colombia.